Bien, seguimos con los content provider, los proveedores de contenido y bueno ahora nos metemos en el código tal cual lo dejamos con la base de datos y lo primero que tenemos que hacer es ir a la clase peso contract y definir unas nuevas variables estáticas. En este caso pues vamos a poner tres, os la explico aquí debajo del constructor mismo las podemos poner y en este caso pues hemos puesto el content authority que ya hemos explicado lo que era. En este caso el con punto android desde cero punto SQLite, recordar que es el nombre del paquete, lo vais a tener aquí si estáis en android prueba o ejemplo pues lo que tengáis es lo que tenéis que poner. En esta es una variable del tipo string, es final y le dais el nombre content authority. La segunda parte es la base del content authority, es decir en lo que había que añadir como en la url era el http, en las uris es content, en este caso content dos puntos barra barra más el content authority que lo sacamos de aquí. Recordar que esto es un uri, no es un string, es un uri y utilizamos el método uriparse. Y por último añadimos el nombre del pad que va a ser el nombre que le hemos dado a la base de datos, puede ser un buen nombre, en este caso es un string y pad peso lo podemos llamar o como queramos. Y por último debemos añadir ya en base column, aquí en peso entry, pues añadimos una nueva estática final uri, en este caso sería el content uri en el que vemos que le añadimos el apéndice pad. Es decir, tenemos el content, más el content authority, más el pad peso, o sea que lo sacamos de aquí, o sea que sería barra peso. Vale, perfecto. Una vez tenemos todo esto, lo que vamos a hacer, vamos a añadirle en el manifest, aquí tenemos la información importante de la aplicación, pues en este caso lo que deberíamos añadir, vale, es el, aquí justo donde acaba el activity, añadir que vamos a utilizar un provider, vale, provider, en este caso, en este caso, data.perdonar, es .data.peso.provider, que lo tenemos que crear ahora mismo, vale, esta clase, provider, que luego sería android.autorities, que como hemos dicho esto siempre en Autorities es el nombre del paquete, pues en este caso con .android desde 0.sqlite. Aquí lo que tengáis vosotros en vuestro ejemplo, pues será válido. Y por último le vamos a dar, que si queremos exportar, esto es para lo que os he dicho, si queremos que otra aplicación acceda a estos datos, pues ponemos tú, en este caso solo queremos acceder nosotros desde nuestra propia aplicación, pues ponemos false, vale, solo podemos acceder. Vale, este, el nombre, data.peso.provider, vale, lo sacamos de aquí, es una nueva clase que debemos crear, java, y lo vamos a llamar, vale, peso.provider. Vale, ya lo tenemos. Es decir, aquí lo vemos, data.peso.provider, vale. Y bien, una vez que tenemos el peso.provider, como os podéis estar imaginando, pues es una clase que extiende, vale, de content provider, que es todo lo que hemos estado hablando en el vídeo anterior, vale, y aquí es donde vamos a hacer, pues tanto la lectura de la base de datos, la escritura y todo ello. O una de las cosas que debemos añadir, pues bueno, si lo tenéis aquí es importar estos dos cosas, para que no tengáis que escribir tan largo el nombre de la variable, lo ponemos aquí, vale, y lo que vamos a hacer, os voy a copiar el código entero y os lo explico tranquilamente, lo vemos, vale. En este caso, vale, lo primero es que una vez que tenemos el content provider, vale, que va a acceder a nuestra base de datos, debemos saber si queremos acceder a un único valor, es decir, por ejemplo, si lo vamos a actualizar el valor 7 de la tabla de 60-80 kilos, pues solo queremos obtener ese valor. En cambio, si queremos leer la tabla entera, pues necesitamos el valor de toda la tabla. En ese caso, lo que se utiliza es el Unimatch para saber si solo queremos acceder a un único valor de la base de datos o queremos acceder a la base de datos entera. Para eso, creamos estas estáticas finalin, vale, uno es peso igual a cero, vale, es, creamos estos valores porque nos es más fácil para luego hacer el proceso de comparación, pues creando una variable final. En este caso, peso igual a cero sería lo que vamos a valorar cuando queremos acceder a toda la base de datos y peso ID, que lo tenemos aquí abajo, igual a uno, es cuando solo queremos acceder a un único valor de la base de datos, ya sea el primero, el de en medio o el último. Y por consiguiente, luego generamos el Unimatcher, vale, que nos va a permitir, pues comparar si queremos acceder a la base de datos a todos sus valores o solo a uno. Para ello, bueno, pues con el static se le indica, pues bueno, el peso con das, con tres autores y más el pad peso, vale, peso, en este caso es cuando queremos acceder a toda la base de datos y aquí solo cuando queremos acceder a un único valor. Luego, como siempre, pues bueno, en este caso esto es el constructor, digo, perdonad, esto no es el constructor, esto es que tenemos el peso de VHelper, vale, aquí indicamos que la base de datos, vale, del VHelper, vale, aquí tenemos la variable para, luego aquí en el OnCreate, vale, que es cuando se entra en la clase, vale, para que lo asocia a la base de datos. El Override, vale, tenemos unos métodos que tenemos que sobreescribir, entre ellos está el OnCreate, el Query, vale, el Insert para insertar, el Update para actualizar, el Delete para borrar y el Cape Type que nos va a decir el tipo de datos pues que estamos utilizando en nuestra base de datos, vale. Ahora a priori os voy a explicar solo el método Query, vale, de solicitud en el cual se le pasa una URI, la Projection, Selection, Selection A y la forma de ordenar dichos datos, en este caso, pues bueno, en nuestra base de datos ya reasociamos la base de datos en modo lectura, creamos el cursor y aquí es donde matcheamos, vale, si queremos acceder a la solicitud de la base de datos a un dato específico o a todo el conjunto de la base de datos. En el caso de que queramos acceder a todo el conjunto de la base de datos, guardamos en nuestro objeto cursor pues toda la información de la base de datos, vale, a través de esta línea de código y en el caso de que accediéramos a través de un único valor, solo queremos obtener un único valor de la base de datos, en ese caso, pues le decimos aquí a través de Selecciona Argumentos, los argumentos por los cuales queremos acceder, vale, que los tenemos del contenturi.parseid.uri y aquí en el cursor, en este momento, solo guardamos, vale, esa información, vale, recordamos que el cursor nos permitiría guardar o una línea de la base de datos o toda la base de datos completa. En el caso de que tuviéramos algún problema, pues lanzamos la excepción y devolvemos cursor, vale, esta sería la función, el método query del peso provider. Ahora veremos, pues bueno, los métodos insertar, actualizar, borrar y también que es el getType, vale.